Bueno amigos, pues seguimos aquí en la ciudad de Monterrey y el día de hoy venimos a un cabrito que nos recomendaron muchísimo, el Gran Pastor. El Gran Pastor, así que vamos a ver qué tal está. Nos dijeron que era de lo mejor que había y el electrófono está apagado. ¿Qué tal amigos? Seguimos aquí en la ciudad de Monterrey y el día de hoy traíamos antojo de un cabrito, así que preguntamos, oye, ¿cuál será el mejor cabrito? Y nos recomendaron aquí en el Gran Pastor, donde nos dijeron que estaba buenísimo, buenísimo el cabrito, así que vamos a comprobarlo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿verdad? Sí. Sí. Nos fuimos al, bueno, decía Madero allá. Pero es lo mismo, mira. Es que llegamos aquí y le digo a Sergio, le dije, oye, yo venía en modo lento porque vi la camioneta y de todo modo le seguimos. Esto no me parece a mí que sea el Valle de Cochela, ¿verdad? Pero ven. Mira, este es el último. Ajá. Y este es el otro. No estaba grabando. Pensé que me lo habías dado ya grabando. Oye, ¿puedes dar la explicación otra vez? Hola, ¿qué tal? Oye, a ver, platícanos aquí sobre el Gran Pastor. Este, mire, bueno, aquí la especialidad es el cabrito. Ajá, el cabrito que está aquí. Cabrito al pastor que, bueno, también tenemos cortes de carne, pero aquí la especialidad es el cabrito. Está compuesto por cuatro partes, que es el pecho, la paleta, la rellenada y la pierna. Entonces, la rellenada es la parte del cabrito más jugoso y más grasoso. Tengo la pierna, que es la parte del cabrito con más carne y ya sea el pecho o la paleta. Igual con carne y jugoso. Perfecto, entonces, la rellenada es lo que dices que está más jugoso. Más jugoso, sí. Más jugoso, pero es lo que tiene más grasa, dices, ¿no? Más grasa, sí. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a querer la mitad de un cabrito, por favor. Sí, está bien. Gracias. De nada. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Amigos, pues ya salimos de aquí, del Gran Pastor, del Gran Pastor aquí en Monterrey. Y la verdad les puedo decir que el cabrito es bastante bueno, bastante bueno. Totalmente se los recomiendo. Al principio nos llevaron una botana que se llama frijolitos con veneno, que bueno, se los recomiendo también. No coman mucho, pero se los recomiendo también. Tienen unas salsitas también que están muy buenas y, por supuesto, el cabrito, como nos explicó el mesero, tiene partes que están más tiernitas, tiene partes que están más duritas, pero en general, en general, todo es bastante bueno. Totalmente recomendado. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? El día de hoy estamos en la bellísima ciudad de Monterrey, bellísima y también muy calurosa, un calorcito muy bochornoso. Estamos como unos 35 grados, está a gusto. Y detrás de mí, detrás de mí están unos hornos, unos hornos gigantescos. Y de este lado tenemos una grúa, una grúa que parece que es como de descarga. Entonces, sí, amigos, está muy padre este parque, así que acompáñenme a conocerlo. ¡Gracias! Ahora estamos en el inframundo. El inframundo es parte del Museo del Acero aquí en Parque Fundidora y esta de aquí es una llave de agua. Por aquí circulaba agua a muy alta presión. ¿Por qué estamos en el inframundo? Porque aquí era el área más caliente de todo el recinto, de todos los hornos. Entonces, vamos a explorarla. Cada tres o cuatro horas se vaciaba el hierro líquido en estos vagones que podían ser una olla o, como en este caso, un carro torpedo. Una locomotora llevaba este enorme carro hacia la fundición, donde el hierro líquido se transformaba en acero. El acero es útil en muchísimas industrias. Tal es el caso de este, que es un extinguidor, un despachador de espuma de 1999. No es muy antiguo. Pero bueno, a principios, cuando se abrió la fundidora aquí en Monterrey, en el año de 1900, que se empezó a construir, nos platican que para contratar empleados, pues no había como tal un proceso o una entrevista. Simplemente el director de la fábrica salía cuando necesitaba contratar personas, salía a buscar quién era lo suficientemente fuerte, quién se veía con las suficientes ganas y le decía, ¿sabes qué? ¿Quieres jalar duro? Sí, vente. Y así los contrataban. Trabajar en el acero no era solamente un empleo cualquiera, era una forma de vida. Los obreros estaban conscientes de que no solamente estaban llevando el pan a la mesa, sino que también estaban ayudando a levantar un país con carreteras, con puentes, con fábricas, con escuelas. Para todo se usa el acero. Muchos eran atraídos por la industria porque se consideraba una profesión muy noble. Los aspirantes a obreros hiderúrgicos, que eran muchos adolescentes regiomontanos, llegaban al planta sin experiencia y aquí aprendían y eran seleccionados con base a su fuerza porque este era un trabajo muy, pero muy fuerte. Por el trabajo en los hornos, los obreros debían soportar temperaturas extremas, temperaturas muy, muy altas. Los obreros también eran atraídos por la buena paga. Estos eran los mejores salarios de la industria en México. Y claro, debía ser así porque ellos debían soportar, como ya les platiqué, temperaturas extremas entre materiales que fácilmente alcanzaban más de mil grados centígrados. Esta es una representación de la nacional. El primer edificio alto de México contaba con 12 pisos y fue el primero de su tipo en el país. Dentro del Parque Fundidora también hay un área infantil en donde vamos a poder encontrar todo tipo de cosas para que los niños jueguen y exploren y se diviertan. Para hacer el acero se requiere mineral de hierro y aquí en México había bastante, pero durante toda la época colonial su explotación estuvo prohibida aquí y en todas las colonias de España. Esto aseguraba que las planchas, las herramientas, las tuberías y todo lo que tenía que ver con acero fuera consumido de la madre patria. El primero de septiembre de 1900, un grupo de empresarios fundaron la compañía fundidora de hierro y acero de Monterrey, con la visión de alimentar a muchas industrias que estaban en pleno crecimiento en México y América Latina. Por cierto, esta fundidora fue la primera siderúrgica de toda América Latina. Bueno amigos, aquí nos despedimos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que les haya encantado este video. Nosotros nos quedamos refrescándonos con una deliciosa agua de limón porque está bastante calientito aquí en Monterrey y pues bueno, no olviden suscribirse, darle like y dejar un comentario. ¡Hasta pronto!